Imagen TV, Plataforma del Sur Tlaxcala La Policía Municipal de Zacatelco Tlaxcala, comandados por el Director de Seguridad Pública Mauro Aquino Delgado, en actividad nocturna de la noche de lunes y madrugada del martes, realiza el rescate de cuatro adultos y un bebé, los cuales habían sido amagados en el periférico ecológico y abandonados en la colonia Domingo Arenas. La familia originaria de Papalotla, Tlaxcala. Anoche a las 23 horas recibimos una llamada notificándonos que escucharon ruidos extraños, movimientos extraños en la colonia Domingo Arenas, elementos identifican que estaban cuatro personas ubicadas y bueno, tienen un bebé, se les rescata, fueron privados de la libertad al ser asaltados y le robaron un vehículo en el periférico, un autopista, no hubo a México ya, no hubo lo que se mató en el periférico, son acciones que redundan en el trabajo, en los resultados del trabajo que están llevando a cabo y por lo tanto los exhorto a seguir trabajando así como lo han venido haciendo y además fortaleciendo ese trabajo en la efectividad y en la eficiencia. Así también acudieron al apoyo solicitado por los elementos de seguridad pública de San Lorenzo para poder asegurar a una banda de robacoches en la sección tercera de guardia en Zacatelco, para lo cual el director de seguridad pública Mauro Aquino Delgado nos da los pormenores. En la madrugada específicamente la solicitud de apoyo de San Lorenzo Xocomanicla, la participación de cinco integrantes de una banda de la que desconocemos el nombre todavía, lográndose ubicar en la parada de guardia donde el altoparlante se le marca el alto, sin embargo continúa su marcha y logran pararlos y detenerlos hasta el municipio de Santo Toribio Xicoxingo. Es a raíz del robo de un vehículo ahí en San Lorenzo Xicoomanicla, pues esto permite también prevenir futuros delitos que se cometen aquí mismo en Zacatelco. Sabemos que esa banda ha venido cometiendo robos de vehículos en esta región, en esta zona y específico en Zacatelco, por lo tanto pues es una reacción oportuna que se llevó a cabo por parte de la policía municipal de ambos municipios, tanto de San Lorenzo Xicoomanicla como de Zacatelco y que redunda pues en los resultados que se han venido dando. A seguir la chamba compañeros y los que están francos, les agradezco mucho el haber participado en esta ceremonia, hay una presentación bastante aceptable, una disciplina que se ha estado mejorando día a día y que yo creo que redunda no solamente en el buen servicio que se presta al municipio, sino en el profesionalismo que estamos desempeñando como servidores públicos y funciones de policía. Muchas gracias compañeros y felicidades.